Tijuana Marisco es el camarón Oh, ahí viene el guanito, mira ¿Dónde está? ¡No voy! Hay que pedir más chévere, ¿no? Porque se están acabando las bandas de bocadero ¡Está marcado mi compañero Leo! ¿Qué onda, compa Juanito? ¿Dónde andan? Aquí, comparen, el camarón, aquí en la ESD Broadway En la zona de la botana, antes de irnos al partido ¡Guau! ¡Está bien perra la botana ahí! ¡Así mismo! Sale el espito y salen chicoteados porque ya hemos barridos, ¿eh? ¡Ánimo pues! ¡Ya dijo! ¡Ánimo! Ya viene pa' acá, güey, cinco minutos llegan, güey ¡Vámonos! ¡Ve la cuenta! No sé lo que está pasando, ya es otro día ¡Hazgo! Otra vez, otra vez se nos amaneció Activaron todos el avión Y que siga la banda tocando Otra vez, otra vez se nos amaneció El equipo se encuentra en el avión No hay pendiente, sigamos gustando De Tijuana para toda la nación Somos perros, cholos de corazón Somos bravos, ¿y a qué le vamos a hacer? La masacre siempre anda con poder Estrategia en la cancha pa' jugar La perrada está en 300 pa' triunfar En Tijuana es la mejor afición El estadio está bien lleno de pasión Somos perros, somos cholos con la cabeza bien puesta Los colores rojo y negro, los colores del poder Somos perros, somos cholos de Tijuana para el mundo Perros que ladras y muerden, se los digo de una vez Somos perros, somos cholos de Tijuana para el mundo Perros que ladras y muerden, se los digo de una vez Somos cholos de corazón Estrategia en la cancha pa' jugar La perrada está en 300 pa' triunfar En Tijuana es la mejor afición El estadio está bien lleno de pasión Somos perros, somos perros, somos cholos con la cabeza bien puesta Los colores rojo y negro, los colores del poder Es la hora, es la hora, es la hora Es la hora de ganar Yo así le voy, le voy a lo chorro Somos perros, somos cholos de Tijuana para el mundo Perros que ladras y muerden, se los digo de una vez Somos perros, somos cholos de Tijuana para el mundo Perros que ladras y muerden, se los digo de una vez Somos cholos de corazón Somos cholos de corazón